Las dos cinco son pocos, ¿no? Pero, a ver, que me jalen mucho por su rebeldía, su disrupción, quizás que me llenan ese vacío de humanidad que siento mucho en la atmósfera de esta época, el sentido de solidaridad o de empatía, no sé, suelo asociar mucho mis lecturas así, entonces, ¿no? Entonces, La Casa de Cartón, de Martín Adán, ¿no? La Casa de Cartón, los hermanos Karamazov que te decía Dostoyevsky, un humanista tremendo, Opus Negro que te decía Marguerite Yusenar, La Sola de Virginia Woolf, y otro libro maravilloso que es un portugués, Pardegra Goulart, que se llama Poema Sucio, ¿no? Me gusta, no sé cuántos he dicho, cinco me dijiste. Cinco, sí, sí, sí. Y esa preelección por Margarita Yusenar, especialmente porque has leído casi todas las obras, te faltan ya las cartas, prácticamente. Sí. Bueno, ella me encantan muchas cosas, o sea, me parece una, no solo una gran pensadora, no solo una mujer inteligente, creativa, me parece que le da un verdadero valor al trabajo del escritor, porque no le importa cuánto se demore, así por ejemplo, con memoria de Adriano, creo que se demoró como 11 años, hacía una versión y la volvía a rehacer, no se conformaba, seguía investigando, ¿no? Entonces, para ella el objeto y fin de su escritura era la escritura en sí misma, ¿no? Más allá de cualquier, y eso que era narrativa, ¿no? Que me gusta la narrativa, está muchas veces tentada por tentáculos comerciales, ¿no? Mercantiles. Pero me agrada mucho esa vocación de Margarita Yusenar, ¿no? Y que trato de asumirla en mi humilde forma, ¿no? De trabajar la poesía, ese demorarse, ¿no? Esa degustación por la palabra, y también esos personajes me fascinan, ¿no? Los personajes que son completamente humanos, ¿no? Idealizados, ¿no? Que tienen a la sabiduría, ¿no? En su desentrañamiento, ¿no? Que hace de lo mismo, ¿no? Con el emperador de Adriano, o con este otro personaje de Opus Migrum. ¿No? Entonces, hasta ahora para mí me significa una gran herramienta. Aparte de la sensibilidad especial fuera de los libros, que eso que es, que, bueno, no se le exige a un escritor, al escritor se le exige que escribas bien, ¿no? Eso es lo fundamental, que escribas buenos libros, pero es muy gratificante cuando encuentras, de pronto, en las entrevistas o en los archivos que he dado de ella, una persona de, pues, de mucha humanidad, ¿no? De mucha agudeza sobre su tiempo, y que no se marchita lo que dicen hasta ahora, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!